Este puente estuvo seis meses fuera de circulación, el por qué, bueno, se vino a piso y hice autopistas de café que costó 25 mil millones de pesos, nuevamente la reconstrucción. Seis meses, tiempo récord, ya lo decía Jefferson, para la construcción de este puente que agiliza la conexión entre el departamento del Valle del Cauca y Quindío. Jefferson, volvemos con usted nuevamente adelante. Judy, son 103 metros que literalmente, como dice popularmente, fue entre la vida y la muerte, prácticamente entre la economía del suroccidente del país con el centro del país. Nos encontramos con el gerente de autopistas del café, bienvenido a Telepacífico Noticias. Y bueno, hablemos acerca de los detalles, los pormenores de esta construcción. Seis meses, en realidad fueron cuatro, porque hace seis meses se cayó, pero el cuatro fue la construcción cuatro meses y medio, más o menos. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos los que nos siguen hasta ahora en Telepacífico. Estamos muy orgullosos de poderle decir al Valle y a Colombia que cumplimos nuestra palabra. A la señora gobernadora le dijimos en junio, cuando estuvimos, le mostramos el cronograma y le dijimos el 12 de octubre vamos a dar paso por el alambrado. Y hoy es 12 de octubre y estaremos dando paso por el alambrado una vez termine este evento de apertura. Y eso fue gracias a un esfuerzo de mucha gente, liderado por el gobierno, por el Ministerio de Transporte, por la ANI, por las autoridades regionales y por los verdaderos héroes de la jornada. Los más de 150 mujeres y hombres que 7 por 24 se dejaron la piel literalmente para poder tener esta obra en tiempo récord. No hay antecedentes en la historia del país de una obra de estas dimensiones construida en este tiempo. Debían ser al menos dos años y aquí estamos hablando de cuatro meses, como usted bien lo dice. Mire, es que lo que yo hablaba en el primer directo era que se basaron en el primer diseño, por encima, es decir, con nueva estructura, pero basado en la misma forma como estaba. Sí, en el mismo sitio donde estaba, tuvimos la fortuna inmensa de que estaba esta estructura prefabricada para otro puente en otro lugar del país. Ante la emergencia que tuvimos, nosotros pudimos tener acceso a ese puente, digamos, que estaba construido para otra parte y nos cabía perfecto. El puente tiene 103 metros y la luz que teníamos era de 100 metros, o sea que fue perfecto y tuvimos la fortuna, además de que es una estructura de última tecnología absolutamente moderna que cumple con creces todas las necesidades que va a haber en el corredor. Entonces, fue una cosa casi que de Dios. Gerente, muchísimas gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. No, a ustedes y a ustedes un millón de gracias por todo el acompañamiento y el apoyo que nos han dado para que esto sea una realidad. Bienvenidos al nuevo alambrado. Mire, les tengo un dato de cierre y es acerca de las obras que se van a llevar a cabo en el puente de Barragán. Recordemos que sirvió de contención mientras construían este y que, por supuesto, van a lograr reforzar esas obras que están sobre el lado de Caicedonia, pero también tengo otra información de servicio porque hoy se reanudan las obras en la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao. La fuerza pública se comprometió a garantizar la seguridad de todos los obreros y de, por supuesto, la maquinaria. Información de los límites entre Valle del Cauca y Quindío. Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias.